Lucecita, yo empiezo a hablar, no me importa cómo tienes, o sea, nada me importa, ok, adelante ¿Podemos confirmar el romance? Me vino especialmente para verte a vos, Michelle Gouleth, el novio de él, Michelle Gouleth Con Michael, ¿todo bien? Todo perfecto Mantienen un amor así a la distancia No, 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 nos vemos un montón, así que no, no, no estamos mucho tiempo sin vernos Incluso se trasladó a esta estancia de Máximo Paz, donde el próximo 2 de abril se van a casar la actriz argentina Luisana Lopilato y el cantante canadiense Michael Bublé Esta estancia será testigo de la unión de la actriz y el cantante canadiense que promete ser imponente Bueno, ahí está él, te vamos a mostrar todo el último casamiento millonario Un casamiento internacional que va a salir para todas las revistas del mundo Digamos que Bublé es de los artistas mejor pagos del mundo Yo, la verdad, tiene una voz del carajo, el caño, algunos lo comparan con Fran Sinatra en el tipo de... Y no debe poder creer haberse levantado a Lopilato ¿Esa es él? ¿Cómo? Porque no es... Esa es muy bonita A ver, por final, y para que te traduzco Sí, te has razón No debe poder creer haberse levantado a Lopilato ¿Por qué? Porque vos decís que él es hermosa Es hermosa, 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 linda Igualmente... 12 años de diferencia, López Claro, 12 años de diferencia Después voy a aclarar el concepto porque me lo están... No, no, no te lo estoy cambiando Sí, me lo estás cambiando No, vos dijiste, vos dijiste Ay, se enamoró de alguien 12 años mayor Pero hablo por las etapas de madurez de cada uno La cosa es enamorar cuando tenés 20 años y una persona más grande Y la madurez de una persona de 20 años es distinta a la que tiene 35 Y una cosa es que vos te enamores cuando tenés 32 de alguien más grande Son distintas etapas de madurez Algunas parejas se han fracasado Ahora, está buenísimo enamorarte No siempre te pasa que te enamores Totalmente Si te enamoras, te enamoras, te enamoras No te fijas Para, te voy a decir algo Luisana fue una afortunada porque en el encuentro Fue una privilegiada Afortunada en todo sentido En el encuentro donde lo conoce a Bublé No estaba solamente ella, había otra actriz Ay, dale Estaba Isabel Macedo también Sin embargo, Bublé decidió quedarse con Luisana Porque Isabel Macedo también estaba como interesada Quiero decir que esta información y esta noticia Fue primicia de paparazzi mundial Lo que forzó la relación con Luisana fue justamente la etapa de paparazzi ¿Ah, sí? Después de eso Porque estaba definiendo, Bublé Estaba definiendo y la etapa es como que les generó una presión de los medios O sea, que cuando queremos definir te pedimos la etapa de paparazzi Claro, te pedimos la etapa de paparazzi ¿Qué le pira? Le podemos dar tapa y contratar No, el tipo, hablé muy poco con él Un tipo, la verdad, muy amable Recontra conocido Donde lo crucé, te digo, la gente Recontra vendedora Se codiaba y decía Mirá quién es real No era al revés No era al revés Perdón, acabo de ver la revista 1 Un éxito No, no, vamos a seguir hablando de la teoría de que no te podés enamorar en 12 años más La verdad, Corita, me desfraudaste tanto No dije eso No me hago cargo de esa frase Me voy a pedir un día con un tipo de 42 años y me voy a cagar de la risa Pero, papá, papá Que soy a cumplir 30 Entonces me parece que soy como más pareja Con uno de 70 más o menos Corita cuando sale con un cortejante le mira la cedula para ver el año No, la verdad, te digo, para los tipos ya mayores como yo Yo me asumo ya como Estoy en la mitad Ojalá en la mitad de mi vida Estoy en tres cuartas partes de mi vida La verdad Si es que yo, nada Pero vaya a tener razón El inglés tiene cara de pendex todavía La tenés que cantar como bubleco El inglés tiene cara de pendex todavía Pero el hombre puede salir con mujeres mejor Miquel, le diga a Nacha Preguntale a Nacha Gracias, hermano Los amigos son los caras del libro Tauro Miquel No, Tauro, que me parece bien lo tuyo Ay, Tauro ¿Por qué me hable? Ay, amor No, te dije, Tauro, estoy con vos Yo no soy un joven Yo soy de tu camarada Vos estás bárbara, Tauro Estás atravesando tu mejor momento Pero es verdad, eh Es verdad Se nota bien Se nota bien Es más, tenés que ir a pedir ya un préstamo En efectivo Onguaje